Dan martillos ultimátum a sus líderes, advirtiendo que si llegan a detectar una nueva concesión para algún recomendado, quemarán la unidad que porte estas placas. Además, los choferes solicitaron al Ejecutivo del Gobierno del Estado que se respete la decisión de no otorgar ni una sola concesión durante los próximos dos años en este municipio. Esto lo manifestaron después de la promesa que hizo ayer su líder sindical, Jacinto Aguilar Silva Arán, quien después de la manifestación que socios y martillos del sindicato a su cargo hicieran a las afueras de la sede municipal de los taxistas, en donde se comprometió a que no se otorgará ni una sola placa más durante los próximos 24 meses. Los taxistas, tanto operadores como los dueños de las placas, aseguraron que para defender el patrimonio de sus familias podrían tomar fuertes acciones con la intención única de que sus autoridades comprendan la gravedad de este asunto. Estamos en la postura de no permitir que entre ninguna concesión, ninguna sola concesión y si así fuese que entrase una concesión en diciembre, nos uniríamos y le recordaríamos al gobernador que hace más de cinco años se quemó una camioneta de la UNTRAP y no queremos retroceder a esos tiempos. Hay muchos compañeros que están dispuestos hasta a quemar los carros que entren, porque no puede ser posible que nosotros que trabajamos, que estamos trabajando día y noche, estamos todo el tiempo laborando en el vehículo, sabiendo que salimos de la casa, no sabemos si nos pueden chocar, chocar, atropellar a alguien, corremos muchos riesgos, no sabemos si realmente regresamos o no regresamos a la casa, no puede ser posible que gente que no lo necesita se la den. Actualmente, según datos de la dirigencia del sindicato Lázaro Cárdenas del Río, están registradas 1.590 concesiones activas en el municipio de Solidaridad. Si se incrementara este número en diciembre, los taxistas afirmaron que tomarán acciones por su propia mano.